hola qué tal bienvenidos a rino designer y bienvenidos a un nuevo vídeo de rino el día de hoy vamos a modelar este zapato que van aquí son unas botas de trabajo a mí me agradó bastante esto de aquí y quiero que chequen antes de comenzar voy a seleccionar todo esto vean el trabajo que lleva tiene 193 curvas dos superficies que están por ahí tiene 734 por superficies y dos extrusiones que deben de estar por ahí no recuerdo bien en donde este chequen cómo se ve en una vista en plumilla o en luma me agradó bastante el resultado estos zapatos son unos zapatos que yo tengo son un poquitín incómodos pero me gustan bastante es como para que los uses uno o dos días y no más días seguidos porque si cansan un poquito pero me agradó bastante también si quieren ustedes un ejercicio mucho más fácil tengo por ahí un zapato de mujer es mucho más fácil que este y si quieren uno un poco más complicado un tanto más complicado tengo por ahí unos tenis unas zapatillas deportivas como las conozcan entonces este es el tercer zapato que tenemos aquí en el canal tiene bastante trabajo yo espero esté bueno en lo que grabó el vídeo yo creo que van a ser unas dos horas dos horas y media pero en edición espero dejarlo como en una hora y 21 hora y media espero hacer el mejor trabajo posible ahí en edición para que no sea demasiado largo el vídeo pero chequen aquí tenemos algunas muestras este son renders a no son fotos chequen bien aquí les voy a ir mostrando la única diferencia es que en la agujeta no quise hacer como tal la textura tiene unos rombos pero muy fácilmente puede hacer ahí los rombos en photoshop es cargar una textura con rombos pero vean aquí tengo algunas capturas y quiero que noten algo vean déjenme ver en dónde se puede ver mejor déjenme ir cambiando el render también quiero que noten que estos zapatos son muy muy altos aunque esta parte de aquí es un poquitito más hacia abajo pero si son muy altos son muy toscos de la parte de la suela aquí quiero que vean que inclusive vamos a hacer las costuras vamos a marcar hay unas costuras en el renderizado que yo creo que si lo voy a hacer aquí voy a generar toda esta parte del renderizado vean todas las costuras que tiene nada más vamos a tratar de que las costuras las hagamos un poquito más grandes porque vean que de lejos no se alcanzan a percibir vamos a comenzar aquí está como les comentaba mi modelo obviamente que este es el zapato derecho el zapato izquierdo hacemos un error y listo y bien vamos a generar entonces un nuevo documento objetos pequeños centímetro teniendo ya nuestro documento vamos a importar una imagen esta es la única que vamos a importar vamos a venir aquí en nuestras herramientas de superficie y tenemos aquí un marco de imagen o un marco un picture un picture frame seleccionamos y yo busqué esta imagen de aquí nada más puse suelas de zapatos lo vamos a seleccionar la vamos a colocar aquí en la vista superior ya que tenemos importado en nuestra imagen lo que pueden hacer son dos cosas una no pueden calcar estas dos siluetas ya sea por separado la silueta principal sin considerar estos elementos blancos en una capa o en una curva y también de manera independiente todos estos elementos ya sea cualquiera de los dos o si quieren hacer exactamente el mismo zapato voy a dejar aquí un momento mi vista esta es la suela real de mi zapato falta y unos detallitos pero igual se los vamos a poner vean esta suela la que necesitamos en una capa o este perfil y todo esto déjenme ubicarlo por allí no todo esto lo necesitamos también pero voy a dejar las dos vistas déjenme ver aquí un shader vean así necesitamos calcar esta curva y estos elementos también voy a dejar ahí un momento para que hagan su captura de pantalla si es que quieren hacer exactamente la misma suela chequen que llega hasta la parte de afuera entonces vamos a calcar y vamos a continuar chequen aquí ya tengo mis elementos son vectores todos esos son vectores que están ya cerrados y ven en este caso este elemento así ya no lo vamos a utilizar lo podemos suprimir o lo podemos ocultar también podemos generar una nueva capa no sé de un color que no vayamos a utilizar por ejemplo yo no utilizo capas amarillas he explicado el por qué no se debe utilizar estas capas lo cambio y lo oculto así de sencillo yo sé que ahí están ok ahora aquí lo que debemos de hacer es bueno una cosa primero fíjense que les haya quedado a la misma altura y si no les quedó a la misma altura entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente nos colocamos en la vista top vamos a poner guión bajo y vamos a proyectos su simple y decimos que si queremos eliminar el original y como verán se acaba de poner en el eje ok ya está bien ahora este elemento lo vamos a extruir vamos a hacer una extrusión de curva plana cerrada hacia la parte de arriba esta extrusión la vamos a hacer de 2.5 va a quedar muy 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 gruesa no pasa nada porque ahí vamos a hacer un corte también quería comentar hay diferentes formas de generar una suela depende muchísimo del tipo de suela esta suela que vamos a hacer es más sencilla que la que hicimos en el ejercicio que les comentaba que era un tenis es mucho más sencilla pero no la vamos a dejar así recta como está de hecho no sé si la necesitamos un poco más más grande de hecho si chequen la vamos a hacer yo creo que es de 4.5 vamos a ver este lo voy a extruir de nueva cuenta recuerda que vamos a hacer ahí unos cortes de 4.5 ok así también recuerda que todos los comandos que voy a utilizar ya los he explicado solamente vas a mi canal Rino Designer hay una lista de reproducción con más de 200 vídeos y nada más ahí buscas qué comando estás buscando y tengo un vídeo por completo explicándolo ok ya tenemos esto qué vamos a hacer aquí fácil vamos a hacer una nueva capa en este caso la voy a poner de color azul y con la herramienta de curva vamos a hacer los siguientes trazados vean solamente iniciamos de este lado vamos cliqueando, cliqueando, cliqueando la parte de aquí afuera no importa lo que nos va a importar es la intersección que haga de este lado también les comentaba hace rato que la parte de aquí abajo va un poco más reducida entonces en este caso voy a hacer un movimiento así solamente un poco ok bien pero son vectores comunes y corrientes nada más seleccionas tu curva y vas trazando de esta manera nada más siempre recuerda cerrar los trazados y qué vamos a hacer muy fácil voy a hacer una selección de esto y voy a hacer una extrusión de curva plana cerrada déjenme ocultar esta capa ok es la que me estaba estorbando le voy a decir ambos lados que sí bot site sí que atraviese y voy a hacer una diferencia booleana diferencia booleana de este elemento un enter con este elemento y este de aquí ok tenemos esto de aquí esta va a ser la base de nuestra suela ahora esta capa me parece que ya no la vamos a utilizar recuerden que ya hice el modelo ese modelo es el que está de este lado chequen todo lo que vamos a ir haciendo entonces ya sé qué objetos si son si vamos a utilizar y qué objetos ya no vamos a utilizar entonces en este caso vamos a activar la capa roja desactivamos la azul hacemos selección de todo esto y vamos a hacer también aquí una extrusión vamos a extruir ambos lados le decimos que sí y en este caso vamos a ver vamos a poner una extrusión de punto que será punto 7 punto 8 pues que si es tan grande si es como punto 8 vean ahí lo ponemos sólido le decimos que sí y tendríamos por el momento esto de aquí ahora vamos a hacer un pequeño fillet este fillet que sea de punto 5 punto 4 más o menos yo lo voy a poner de punto 4 seleccionamos aceptamos realmente este fillet va a ser muy pequeñito no es gran no es tanto lo que aquí es lo que necesitamos y vamos a activar esto de aquí la palomeamos y ocultamos este de hecho vean si creen ustedes que está muy grande nuestro este la parte de abajo podemos escalar un poco ¿no? podemos hacer una escala tal vez por allí vamos a ver si se ve mejor ok creo que sí ahora sí vamos a ocultar esta y también vamos a hacer un pequeño fillet pero este va a ser mucho más pequeñito déjame ver si con 0.06 y lo que debemos de hacer aquí es seleccionar solamente la parte de abajo y la de arriba o sea esto y esto es muy pequeñito vamos a ver vean es este pequeño este fillet del que necesitamos solamente es ese pequeño fillet nada más para que no sea tan este tan recto de hecho es muy pequeño podemos ahí activar ya lo que habíamos escondido de este lado y vamos a hacer esto vamos a activar un comando que se llama duplicate ojo aquí pueden ser dos cosas vamos a hacer un duplicate edge en este caso tanto este como el de duplicate border ya lo tengo ahí en el canal selecciono esta orilla y un enter ok ahora aquí viene lo interesante vamos a hacer lo siguiente necesitamos aquí en la capa de color rojo yo creo que está bien trazar con la herramienta de curva a partir de este cuadrante el perfil de nuestro zapato pero ojo este perfil que vamos a hacer solamente es una guía no es exactamente así como nos va a quedar en el caso de que estés calcando o que quieras calcar obviamente que vas a seguir el perfil perfecto pero digamos que vamos a hacer una variante nosotros igual porque en este caso solamente es decisión propia no me gusta calcar pero no es como que estemos viendo un zapato y como resultado tengamos otro es decir de un 100% de precisión yo creo que nos quedaría como un 90 o sea un 92 es muy poquito lo que nos quedaría la variación que nos quedaría entonces vamos a hacer un trazado algo así voy a ir trazando 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 aquí puedo ir subiendo subo y aquí puedo ir déjenme ver si hay o es un poco más hacia atrás es más hacia atrás yo creo que es por aquí ok y vamos a venir hacia la parte de aquí abajo tiene una curvatura y cerramos de este lado vamos a cerrar también el cuadrante vamos a buscarlo por aquí o en el de acá debería ser en el de aquí adentro si en el de aquí adentro ok ahora seleccionamos vamos a activar los puntos y aquí puedes hacer la corrección que tú quieras entonces si tú quieres agregarle más curvatura aquí hacerle aquí un pequeño una pequeña curvita algo así para darle un poco más de doblez está perfecto en una capa nueva en mi caso la puse de color negro vamos a hacer lo siguiente este lo voy a ocultar y voy a activar la herramienta de rectángulo en la parte de atrás vamos a hacer un pequeño rectángulo algo así y lo vamos a copiar vamos a llevarlo hacia abajo unas tres o cuatro veces vamos a poner allí y creo que eso lo voy a mover hacia abajo por ahí ok después hacemos un rectángulo más en este caso lo vamos a hacer algo así parece como que desaparece pero por ahí lo tenemos ¿no? está aquí lo vamos a llevar hacia la parte de acá ok y vamos a hacer unas copias esas copias las vamos a hacer aquí aquí ahorita van a estar desordenadas pero las vamos a ir acomodando aquí aquí y en la parte de adelante en esta parte de adelante aquí no tiene tiene otros elementos de hecho son iguales que los de aquí atrás entonces los vamos a copiar vamos a llevarlos por aquí ok bien vean ¿qué hacemos aquí? vamos a déjenme ver desde donde empezamos yo creo que primero debemos de acomodar estos elementos lo que hacemos es rotarlos para que tengan más o menos la misma inclinación que este trazado igual y los podemos mover tienen que tener más o menos la misma inclinación donde el trazado o la parte de la suela en donde vamos a proyectarlos igual si quiero hacer más grande más pequeño uno lo puedo hacer más grande o más pequeño por ejemplo ok ahí creo que está bien este lo voy a hacer más largo y lo voy a poner por aquí ok creo que ahí está bien también de una vez estos elementos los que están en la parte de la izquierda menos los primeros y los últimos los vamos a reflejar ok desde por acá que estará un poquito más hacia la derecha y también los vamos a llevar hacia acá y los vamos a rotar entonces por ahí por ahí igual este lo rotamos todos estos los vamos a ir rotando cuando tú vayas haciendo un zapato te vas a dar cuenta creo que estos dos los vamos a hacer más grandes que tiene bastante trabajo hacer un zapato es que el wendy y lo rotamos creo que por ahí ok este lado también lo vamos a escalar un poco ok lo muevo un poco ahí y estos de aquí hacemos lo mismo los vamos a rotar no tiene que ser exactamente el mismo ángulo pero más o menos que estén en el mismo ángulo para que cuando los peguemos no se peguen de una manera exagerada o que se deformen mucho ok a ver ok ahora sí qué hacemos déjenme ver aquí qué es lo que hacemos yo creo que voy a cambiar un tanto este a una capa de color negro total para que sea más fácil observar y estos elementos en la vista derecha es los primeros y los últimos los vamos a proyectar vamos aquí a proyect queremos que se peguen aquí y queremos que se peguen aquí vean qué nos acaba de suceder esto de aquí ok ahora se acaban de de adherir en ambas partes pero son todavía vectores vamos a hacer lo mismo con los demás pero en los demás por ejemplo este elemento y este elemento lo vamos a atraer no lo vamos a proyectar queremos que se pegue aquí y aquí y aceptamos ¿me vieron que se pegaron? eso es lo que debemos de hacer con los demás o sea selecciono no es necesario que sean de dos en dos si quieren todos a la vez pueden ser todos a la vez le digo que quiero atraer aquí aquí y aquí acepto nada más que yo lo estoy haciendo así por cuestiones de comodidad quiero que se peguen aquí y aquí ok estos ya estaban pegados y hacemos lo mismo con estos acá puedo seleccionar incluso a todos los de aquí primero este de aquí voy a seleccionar este de una vez acepto o repito comando quiero que se peguen aquí 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 y aquí si quieres saber la diferencia entre el comando de proyectar y el de atraer ya lo tengo ahí en mi canal también está bastante bien explicado con algunos ejemplos ok ya lo tengo proyectado ya los tengo proyectados perdón y tendría aquí que agregar más elementos pero vean yo creo que vamos a hacer lo siguiente voy a seleccionar curvas isolate ok y luego voy a seleccionar la herramienta de parche voy a hacer un parche en cada elemento ese no voy a seleccionar un parche aquí déjenme ver si lo acabo de hacer correctamente no vamos a ver ok si no me funciona un parche entonces voy a estos elementos los voy a explotar veo que ya están de esta manera y aquí que son las curvas voy a hacer un barrido por dos carriles barrido por dos primer carril segundo carril curva curva acepto y este ahí lo mantengo voy a hacer ahora sí aquí unos parches de cada uno de estos elementos ok aquí igual en lo que voy haciendo estos elementos puedes comentarme por ahí ya sea en este o en algún otro video que estaría bien que modelara el único límite es que yo modelo puro producto no importa el área el límite que tengo es igual por el programa es que no puedo modelar personajes muchas veces me dicen oye pero la joyería también es producto si también es producto y me dicen entonces modela el rostro de Jesús o el rostro de tal o un animal hay que tener bien este claro cuáles son los límites los alcances de un programa si puedes llegar a modular ciertas cosillas de joyería animales pero hay muchas mejores herramientas aquí vamos a hacer un offset de este elemento bot sites le digo que sí distancia vamos a poner aquí punto 1 vamos a ver qué tal se debe de punto 1 ok vamos a hacer esto con todos estos elementos nada más selecciono y doy dos enter dos enter selecciono dos enter el primer enter es para repetir comando y el segundo es para aceptar recuerden que ahí activé perdón la opción de ambos lados tenga mucho cuidado de no dar un enter más porque van a hacer esto selecciono ok estos de aquí también y en estos de acá me parece que también los vamos a tener que explotar y hago un barrido por dos carriles este es el carril otro carril la curva la curva acepto le hago un offset de hecho me faltó también el otro de una vez pero lo selecciono ok y aquí ya nada más lo copio vamos a copiar desde fin hacia fin o sea desde este fin hacia este hacia este hacia este y hago lo mismo con estos de acá este lo selecciono y copio de aquí hacia acá hacia acá hacia acá permítanme voy a guardar mi documento vamos a hacer aquí una capa de color rojo ya la tengo aquí generada y vamos a hacer un arco este arco que venga desde vamos a activar aquí nada más NIR por aquí hacia acá y lo vamos a llevar aquí a NIR más o menos a esta altura también vamos a hacer un arco más que sea de por aquí hacia acá y a esta altura de por aquí ok vean primero vamos a expliquear estos dos elementos como los expliqueamos así con este vamos a ver si ya se cortó y ya se cortó también lo vamos a expliquear con este de esta manera pero esta curva este arco lo vamos a mover vamos a modificar sus puntos nada más lo voy a llevar hacia acá hacia NIR y este lo voy a llevar hacia acá hacia NIR ok es lo único que necesitamos para que vean vamos a hacer una selección de estos ah pero antes vean este está muy grande entonces lo que hacemos es activar sus puntos y vamos a modificarlos seleccionamos voy a entrar aquí estos tres y lo llevo hacia acá pero desactivo mis referencias lo voy a llevar hacia acá y estos tres también los voy a llevar hacia la parte de acá vamos a ver qué tal se ve vamos a hacer una selección de estos elementos y vamos a activar una network aquí aceptamos vamos a ver qué tal se ve esto bien se ve bien ahora vamos a con la herramienta de curva entrar aquí a la vista derecha y vamos a hacer el siguiente trazado vean vamos a iniciar de por aquí vamos a venir hacia acá hacia acá hacia acá luego vamos hacia acá arriba y vamos a venir por aquí este lo vamos a proyectar aquí vamos a ver cuál es el resultado necesitamos exacto fíjense este lo escondo la superficie y vamos a escribir aquí continuar curva está aquí seleccionamos aquí y en la vista derecha vamos a tratar de seguir más o menos la curvatura que ya teníamos aquí yo creo que la vamos a hacer completa de una vez y después hacemos es que después tenemos que hacer algunas modificaciones porque este elemento tiene diferentes diferentes partes pero que están como encimadas o sea están una sobre otra pero vamos a hacer este y también ahora este lo vamos a modificar como lo modificamos sin ninguna referencia y vamos a hacer que a partir de por aquí se vaya abriendo hacia acá ahorita hacemos las modificaciones ahí correspondientes vamos a ver desde aquí que se vaya abriendo ok ok vamos a ir haciendo esta ok por ahí creo que ahí va y aquí también lo vamos a ir abriendo por ahí más o menos ok ok vamos a ver qué tal se ve ahí vamos a ver creo que debe de ir un poco más abierto esto vamos a ver no si está bien necesitamos que tenga esta abertura de aquí así está correcto y vamos a hacer algo parecido con el de acá igual si no quieres que tenga tanta curvatura aquí puedes nada más seguir modificando tus puntos y llevarlos que sean más discretas las curvas que vamos tomando ok está bien ese no sé si yo creo que aquí también vamos a seleccionar vamos bueno no seleccionamos más bien activamos continuar curva vamos a hacer la selección de aquí y vamos a hacer lo mismo vamos hacia acá arriba acá arriba aquí arriba y vamos a terminar en la parte de abajo pero en la parte de abajo ok ahorita también modificamos esta parte vamos a terminar en cuadrante que sería aquí no ok vean esta parte también nos falta hacer la modificación vamos a activar sus puntos y a este déjenme ver donde termina aquí de hecho termina por acá vean esta curvita la vamos a mover a near pero esta termina más o menos como por aquí no ok es que es parte ok ahí está bien esto lo podemos tomar aquí como como guía ok vamos a tomar esto como guía de las dos nada más primero vamos a modificar este igual vamos a hacer lo mismo vamos a activar sus puntos y vamos a empezar a mover sin ninguna referencia ok ya tenemos esta modificación vamos a activar lo que llevamos llevamos por el momento esto y vamos a empezar a construir aquí los elementos que les comentaba vean yo creo que la suela de momento la escondemos tiene diferentes elementos aquí sería ok y vamos a construir el primero vamos a iniciar con la en la misma capa en la vista derecha vamos a iniciar por aquí vean vamos a iniciar en near por aquí más o menos es dando esta curvita no cuadrante quito cuadrante por aquí en near y voy a empezar a trazar hacia acá arriba algo de aquí nos vamos hacia la parte de aquí arriba así y vamos a acabar aquí en un near déjenme ver en qué near es exacto en este near si de momento este me estorba o me estorba lo que hay del otro lado lo voy a ocultar vamos a hacer primero esta parte este también voy a hacer que siga más o menos la curvatura que hay aquí entonces activo sus puntos y vamos a empezar a modificar desactivo mis referencias y los voy a llevar hacia acá vamos a mover todo esto por ahí tal vez déjenme ver si está en el correcto ok vamos a hacer aquí una prueba vamos a seleccionar esto este también este vamos a venir a invertir seleccione ocultar y este de aquí lo vamos a splitear con este vamos a ver si se splitea si no se splitea hacemos lo mismo activamos sus puntos y movemos el más cercano hacia near vamos a ver control z vamos a mover este hacia near ok y vamos a y vamos a splitear ahora así entonces vamos a splitear este con este vamos a ver ok también este lo vamos a splitear con este este así por separado ok también vamos a splitear con este y vamos a ver este lo expliquemos con este que quiere decir esto que va a estar todo esto por separado todo esto es por separado y nos vamos a concentrar en esto de aquí vamos a ver si nos permite hacer aquí una network voy a hacer mi network ok vean la voy a poner mientras de otro color un color muy x o sea por ejemplo no sé un verde o sea que haga mucho contraste con lo que tenemos para que no nos vayamos a confundir aceptamos cambiar capa de objeto no importa si ahorita que lo vaya este que me ve tiene ahí una curva media extraña ahorita vemos si necesita que le agregamos una curva no importa que se empalmen porque después con el grosor se van a corregir estos no importa no importa no importa